¿Hasta dónde sería capaz de llegar la oposición con tal de recuperar el poder? Y sobre todo, con tal de dañar al presidente Andrés Manuel López Obrador y el proyecto de Nación? Hoy quiero visibilizar lo que yo considero es la más baja, vil y ruina estrategia electoral. La fabricación de mentiras que recientemente algunos opinadores y columnistas, a aliados de quien yo llamo el Frente Cínico Opositor, como son Carlos Alarraqui, Raimundo Rivapalacio, Beatriz Pagés e incluso Guadalupe Loaiza. Ellos deslizaron de forma sincronizada y responsable la posibilidad de un atentado. Nada más falso e imposible. En los gobiernos de la Cuarta Transformación hay libertad de expresión y no se persigue la oposición y mucho menos se usa la violencia y la represión. Durante décadas, la oposición ha inventado mil y un mentiras para intentar frenar y manchar nuestro movimiento. Y una a una han ido cayendo. Ni Andrés Manuel López Obrador fue un peligro para México, ni se rompió la relación con Estados Unidos de América, ni se le quitó a la gente sus ahorros y propiedades, ni el peso se devaluó ni se endeudó al país. Al contrario, la economía mexicana está más fuerte que nunca. Pero estemos pendientes, porque en la oposición están llenos de odio y decididos a todo con tal de recuperar el poder que el pueblo les arrebató en 2018. En realidad no les servirá todo el dinero, ni las noticias falsas que tienen para engañar al pueblo. México está vivo, más vivo que nunca. Escucha, ve y siente. El pueblo tiene cabeza y tiene corazón y sabe perfectamente lo que es bueno para la nación. Les mando un abrazo y sigamos transformando con amor a México, con unidad y con mucho patriotismo.